Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker Donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos En ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda Tú escogiste un camino Y yo la vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Planeando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida ¿Cuántas veces dijimos? Que el tiempo es oro El mañana no importa Hacelo y lo que adoro Son tu boca y tus besos Los que traen la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Y mientras tanto Que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Y que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa Lo que digan de ti Armas de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo R.I.N.N.R.E.N.T.I.N.A. Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito viste a ti será Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas de afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya le diré A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Ya andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Cuando apareció otra poquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas de afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya le diré A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber No hay más daño, no más heridas conmigo no Y seguimos devorándolo El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tus labios Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quédame pirriando Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, el libre pedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego, 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 llego Tú siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mi zona es bella que agüita voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo, pude sentir la guma de tío Tratando de aguantarla a tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo el testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedó en la búsqueda de su vez Y toco en mi puerta, ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Oh, oh, oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Oh, 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 oh Be on the drums ¿Qué pasa, Gencho? Later Eh, la nena de Argentina, baby 2023 23 Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada matara Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada matara Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Vamos, amiga Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uuu, esperé todo el día Que la noche caiga, y ahora Uuu, la noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te vienta Me pediste un Fernet de Luisa 70, 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FM Te lo hice setenta, treinta Y el party revienta Se fue con los del space Vino pa' la casa sin waste Para verme face to face Llamándome en location Te pone triple X como explanation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton Y house en tu cuerpo Te puse ma' Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar El verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan bueno Tú estás crazy Conquista territorio Cuando sale con la bestie No dame un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame Soy tu prioridad Nunca le di este gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego Ceniza quedan Mezclamos alcohol Playa y arena La quemó el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el son salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tientas Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los gistros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro La presión Subió Hace Paloma Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo los de después Vamos a ir a dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo el party nunca se suspende Si es la más casa Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey La cuatro AM La cinco AM Con esa bebé Yo no frené La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que la suene al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gasta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te celta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta No sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Hoy volví a nuestra casa Y la misma vacía Y la misma vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y ahí te entré Con todo Dame cosas pa' que no Joder amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero todo Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Qué más te importó? Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas De mi cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Y me sale a entrenarte tanto Ya la vez no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué Siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso Al que dijo El que las hace en la espalda Y el que ama ya tiene Una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada Me he perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Ninguna bien A veces que fallé No fuiste tú Yo también te lloré Pero aprendí Y después te solté Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estaba Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces En el mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor De los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no Baby, dímelo, oh, oh ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón jamás te importó No, no, oh, oh ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los ángeles azules Y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada En una nube gris Y de pronto llegué con más luces Que París Tú eres eso de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor El amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor El amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Y ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Dicta palabra para la Argentina Y de la Argentina para el mundo 't tweeting Me deja hasta el corazón vacío Hay millones de calor y yo muero del frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percosé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya Y que quiera ahora, nos fuimos No me hablen de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si sé bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión creer que tu amor era mío? Pensé que íramo dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo No 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 No